Papi, 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 deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Deja ese cigarro si me quieres de verdad ¿No ves que a mí también me hace mal? ¡Basta ya! Papi, 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 deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Deja ese cigarro si me quieres de verdad ¿No ves que a mí también me hace mal? ¡Basta ya! Papi, 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 deja de fumar Y tú también, mami, deja el cigarro Papi, 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 deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Deja ese cigarro si me quieres de verdad ¿No ves que a mí también me hace mal? ¡Basta ya! Papi, 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 deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Deja ese cigarro si me quieres de verdad ¿No ves que a mí también me hace mal? ¡Basta ya! Papi, 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 deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar